¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Leamos un cuento de hadas, Morphle! ¡Sí! ¡Cuento! ¡Muy bien! Había una vez que Mila y Morphle caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa. ¡Echa de dulces! ¡Guau! Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Oh no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Hola Mila y Morphle! ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante. Y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! ¿Troy el dragón los ayudará? ¡Ah! ¡El dragón los ayuda! ¡Este cuento no tiene sentido! ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh! ¡No lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh no! ¡Yo te protegeré, Mila gigante! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle, robot! ¡Oh no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh! ¡No lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Eso fue demasiado fácil! Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Ja, ja, ja! Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Rarrr! ¡Haré que regrese a ti! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¡Morphle, robot! ¡A atrapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y ya usaré mi fuego! ¡Morphle! ¡Rayo de energía! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué cuento leemos ahora? ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Qué día caluroso! ¿Saben qué? Iré a buscar algo fresco. Podríamos construir una piscina en el jardín. Eso nos mantendrá frescos. ¿Podemos hacer eso? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Todo lo que necesitamos ahora es agua! ¡Y flotadores! ¡Y un trampolín! ¡Y limonada! Bueno, Morphle y yo traeremos el agua. ¿Pueden encargarse del resto? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en un camión volquete, Morphle! Ahora, ¿extrae algo de agua, Morphle? ¡Regresemos con los demás! ¡Hola, Mila, Morphle! ¡Esperen! ¡Hola, granjero Bob! ¿Está todo bien? Bueno, el clima ha sido bueno, pero mis sandías necesitan agua o se secarán. ¡Ah! ¡Podemos ayudar con eso! ¡Raguemos las sandías, Morphle! ¡Muchas gracias! ¡Llévense una sandía! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, Morphle! ¡Busquemos más agua! ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¡El estanque del parque se secó! ¡Y ahora los patos no tienen dónde nadar! ¡Oh, no! ¡Démosles nuestra agua, Morphle! ¡Oh, no! ¡Eso fue genial! ¡Y como agradecimiento, llévense algo de mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Guau! ¡Esto se ve estupendo! ¡De acuerdo, Morphle! ¡Llenemos la piscina! ¡Aquí voy! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé y traje helados! ¡Oh! ¡Es estupendo! ¡Morphle salpicar! ¡Morphle salpicar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? ¡Sí! El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios al presente. Porque a todos les gustan los dinosaurios. ¿No es así, pequeñín? ¡Así es! ¿No es peligroso? ¡Para nada! ¡Son inofensivos! ¡No comen personas! ¡Pues eso es bueno! ¡Pero este T-Rex, por otro lado! ¡Esto no parece muy seguro! ¡No te preocupes! ¡Esta es la jaula más fuerte del mundo! ¡Pero no toques esta palanca! ¡Controla la puerta! ¿Lo ves? ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Sí! ¡Piu! ¡De vuelta al pasado! ¡Mila! ¡Dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad! ¡Si los traen aquí, también podré enviarlos de vuelta al pasado! ¡Muy bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! ¡Debe tener hambre! ¡Creo que podemos atraerlo con algo para comer! ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Fiu! ¡Sólo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡Oh, oh! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡No! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos! ¡Excelente trabajo! ¿Pero qué haremos con el parque? ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? ¡Mmm, sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! Gracias por traernos, Mila y Morpho. Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña. De nada, papá. Diviértanse en el tour. ¡Vamos, Morpho! ¡Transfórmate en un coche de carreras! Ponte esto. Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña. ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¿Eh? ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Oh, no en mi ciudad! ¿Qué sucedió aquí? ¡Un hombre grande hizo esto! ¡Un hombre grande! ¡Con gafas y bigote! ¡Hm! Eso suena como el papá de Mila. Yo me encargo. ¡Espera! ¿Por qué estoy arrestado? Arruinaste mi ciudad. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. ¡Papá! ¿Qué sucedió? Mila y Morpho, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. Y por favor, sáquenme de aquí. ¡Está bien! ¡Nos encargaremos! Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña. ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morpho! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. ¡Ahí está, señor gigante de la montaña! ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes. Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad. ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Monstruo! No, oficial Frizz. Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña. Él es el que causó el desorden en la ciudad. Lo lamenta mucho, pero ha dejado todo como estaba antes. Pues, está bien. De todos modos, no podría ponerte en prisión. ¡Eres demasiado grande! ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte. Gracias, oficial. Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña. Fue muy valiente. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ser un ninja es genial! ¡Sí! ¡Morphle ser! ¡Ninja también! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Eso duele! No te preocupes, Troy. Solo un ninja de verdad puede quebrar un tablón. ¡Ahí ya! ¡Wow! ¡Impresionante, Morphle! Mi manual de ninja dice, un ninja de verdad no solo puede quebrar un tablón, sino además escalar muy bien. ¡Morphle ninja! ¡Poder! ¡Prepare! Y los ninjas pueden saltar muy lejos y rápido. ¡Ahí ya! ¡Uy! ¡Ahí ya! ¡Eso es genial! Un ninja también puede esconderse en todas partes. ¡Esconderse! ¡Wow! ¿A dónde fue? No sé. ¡Allí estás! También eres muy bueno escondiéndote. Ahora solo necesitas cortar fruta en el aire. Ahora eres un ninja de verdad. ¡Wow! ¿Un ninja de verdad? ¡Los bandidos! ¡No! Hoy somos los bandidos nin... los maestros ninja. Sí, Morphle no puede ser un ninja de verdad, si no conoce el... movimiento ninja super secreto. ¡Wow! ¿Cuál es el movimiento ninja super secreto? ¡Morphle quiere aprender! ¡Morphle quiere ser el mejor ninja! De acuerdo. Escucha con atención. Primero tienes que ir a la escuela. ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! Luego tienes que encontrar una flor amarilla. Ponerla sobre tu cabeza... ¡Y empezar a bailar! Ahora que Morphle está aprendiendo el movimiento ninja super secreto... ¡Podemos secuestrar a Mila! ¡Oh, no! ¿Por qué hacen esto? Pues para atenderle una trampa a tu amigo ninja. ¡Oh! ¡Para probar el movimiento ninja super secreto! ¡Buena idea! ¡Morphle, ayuda! ¡Morphle, ayuda! ¡Mila! ¡Morphle, ser! ¡Minja! ¡Minja, escalar! ¡Ahora, ninja, salgar! ¿Qué fue eso? ¡Minja, esconderse! ¡No veo a Morphle, Stein! ¡Tarán! ¡Morphle, estás aquí! ¡Activaré la trampa, Jorn! ¡Movimiento ninja super secreto! ¡Lo está haciendo de verdad, Stein! ¡Oh, no! ¡Es una abeja! ¡Corre, Stein! ¡Auch! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Guau! ¡Monos! ¡Monos! ¡Hola, guardián del zoológico Kenneth! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Los monos no están! Siempre se meten en problemas y estoy muy preocupado por ellos. Hmm... ¿Podemos encontrarlos? ¡Sí! ¿En serio? ¡Genial! ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! Bien, ¿dónde estarán esos monos? ¡Morphle, no saber! ¡Ah! ¿Un mono? Creo que encontramos al primer mono. Pero, ¿dónde está? ¡Está ahí arriba, en el techo! ¡Graph cambió la gravedad del mono! ¡Sí! ¡Y ahora se quiere quedar en el techo! ¡Morphle puede alcanzarlo! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Genial! ¿Sabes a dónde pueden haber ido los otros monos? ¿Estás seguro de que un mono está en el mar? ¡Oh! ¡Mono! ¡Oh, no! ¡Un tiburón! ¡Morphle, ayúdame! ¡Morphle, ayúdame! ¡Tenemos que ahuyentar al tiburón! ¡Y yo tengo una idea! ¡No te preocupes, monito! ¡No te preocupes, monito! ¡Mono! ¡Hola, monstruo de las nubes y mono! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hice un nuevo amigo! ¡Eso es genial! ¡Pero tenemos que regresar al mono y a sus amigos al zoológico! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero puedes jugar con los tres en el zoológico! ¿En serio? ¡Regresamos! ¡Y trajimos un amigo! ¡Genial! ¡Ahí están! ¡El zoológico es muy divertido! ¡Pero necesito descansar un poco! ¿Por qué no juegan con la pelota mientras tanto? ¡Ya estoy descansado! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Está bien, papá! ¡Sí! ¡¿Qué hacen corriendo por el zoológico? ¡Animales! ¡Regresen! ¡La ciudad no es segura! ¿Qué sucede, Guardián Kenneth? Cuatro animales se fueron corriendo hacia la ciudad, jugando con una pelota ¡Ups! ¡No se preocupe! ¡Nos aseguraremos de que regresen! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que había un desfile! ¡Paren, animales! ¡Animales, no parar! Creen que es un juego, pero estoy segura de que se detendrán si les quitamos la pelota ¡Marvel, quitar pelota! ¡Casi! ¡Oh! ¡Qué sucede! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Mila y Morpho! ¡Debí haberlo sabido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Morpho, es tener pelota! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡No pueden seguir jugando, animales! ¡No se puede jugar en todas partes! ¡Pero... ¡Pueden jugar con la pelota en un lugar seguro! ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Frenaron a los animales? ¡No pudimos hacer que dejaran de jugar con la pelota! ¡Pero sí los mantuvimos a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señor alcalde! ¡Buen día! Tengo un problema y espero que puedan ayudarme. ¡Oh! ¿Qué sucede? Pues, en esta parte de la ciudad hay muchas plantas y árboles, ¿no? Pero hacen falta más en el resto de la ciudad. Tal vez una de sus mascotas mágicas podría ayudarnos a traer árboles del bosque a la ciudad. ¡Hmmm! ¡Ajá! Con la ayuda de Animi, los árboles podrían caminar a la ciudad por sí mismos. ¡Genial! Ahora depende de ti, Animi. Todos estos árboles tienen que ir a la ciudad. ¿Puedes buscar un lugar bonito en la ciudad? ¡Hacen falta más árboles! ¡Parece que te cansaste, Animi! ¿Estás bien? Animi necesita descansar un poco, pero después de eso, haremos que muchos más árboles cobren vida. ¿Por qué no van a ver cómo están los árboles en la ciudad? ¡Sí! ¡No en mi ciudad! ¡Tiene que moverse, señor árbol! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡No en ese lugar! ¡Ah! ¡Ahora no puedo volver a entrar a casa! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ahora no puedo seguir construyendo! ¡Ah! ¡No de nuevo! ¡Hola, señor alcalde! ¡Ah! ¡Ahí están! Todo este asunto de los árboles no funciona. ¡Oh, oh! ¿Cómo podemos ayudar? ¿Podrían regresar todos los árboles, por favor? ¡Claro! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Dile a tu papá que deje de hacer árboles! ¡Oh, Nini! ¡Ya no les des vida a los árboles! ¿Qué sucede, Mila? Los árboles están causando todo tipo de problemas en la ciudad. ¡Ups! Nos detendremos. ¡No en mi ciudad! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora por fin puedo volver a entrar! ¿Qué? ¿Dónde están los árboles? Creo que ese es el último ¡Sí! Ya regresamos todos los árboles, señor alcalde ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Lo regresaremos! Hmm, no hace falta Este se puede quedar ¡Fiu! ¡Mira, Morphle! ¡Así! ¡Ah! ¡Morphle también! ¡Morphle también! No te preocupes, Morphle Ya lo lograrás Pero nunca serás tan bueno como este pequeñito Les presento a Bubba Nuestra nueva mascota mágica A Bubba le encanta hacer burbujas Es como si lo hiciera flotar De felicidad ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Eso se ve divertido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Iiii! ¡Ja, ja, ja! Eh, Bubba Esto ya es bastante alto No puedo salir ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Ah! ¡Holgueta! ¡Ahora, Morphle! ¡Salvar! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Mira, Morphle, a Nee! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Oh, no! ¡Hay un coche cayendo del cielo! ¡Ahí estás, buba! ¡Escucha! ¡No puedes soplar tus burbujas mágicas por todas partes! ¡Está causando muchos problemas! ¡Oh! ¡No en mi ciudad! ¡Morphle! ¿Puedes estallar mi burbuja? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias, Morphle! ¡Visto, Mila! Creo que se fue por allá. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Me ha salvado! ¡Gracias, Morphle! ¡Genial! Temí que mi coche de policía se hiciera coche burbuja. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Bubá, la próxima vez que flotes de felicidad, por favor no lo tomes tan literal. ¡Ja, ja, ja! Este es Barry. Recibió una invitación de su sobrino Frank, que vive en la selva, y él quiere visitarlo. Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión. ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Morphle? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡El volcán es muy caliente! ¡Muy bien, Barry! ¿Dónde vive tu sobrino Frank? ¡Está bien, Barry! No te preocupes. Te ayudaremos a encontrarlo. Este es un trabajo perfecto para la detective Mila y el detective Morphle. ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba. Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Transfórmate en un león, Morphle! ¡Ah! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Sigamos buscando! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Al elefante se le están cayendo esas bananas! ¡No a Frank! ¿Quieres que te sigamos? ¿Vamos? Así que este es tu sobrino, Frank. ¡Jeje! ¡Yee! Oye, Berry, se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa. ¡Oh! Eso es muy lindo. Muchas gracias a todos por la fiesta. ¡Mira! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! ¡Miren a estos bomberos! ¡Son verdaderos héroes! ¡Guau! ¿Seamos bomberos de verdad nosotros también, Morphle? ¡Sí! Ahora, tenemos que encontrar un incendio. No veo incendios. Pero veo humo. ¡Ah! Y donde hay humo, hay fuego. ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Oh! ¡La parrillada está arruinada! ¡Perdón! ¿Por qué no juegan a ser bomberos en otro lugar? ¡Oh! ¡Tenemos que ayudarlo a bajar del techo! ¡No se preocupe, Constructor Lawrence! ¡Ya no está atascado allí arriba! ¿Atascado? ¡Estaba en el techo construyendo una chimenea! ¡Ah! Escuché que hay un camión de bomberos que no está ayudando a la gente. ¿Son ustedes? Dejen que los verdaderos bomberos actúen como bomberos. ¿Está bien? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Ahí están! ¡La ciudad los necesita! El bombero Gervin rescataba a un gatito de las llamas y quedó atrapado en el techo. ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un camión de incendios otra vez! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora puedes apagar el incendio! ¡Me salvaste! ¡Estaba equivocado! ¡Tú sí eres un bombero de verdad! ¡Sí! ¡Necesito un descanso! ¡Nunca nos puede seguir el ritmo a Morphle y a mí! ¡Eso es verdad! ¡Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños! Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! Y ahora me siento mucho más rápido. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Morphle! ¡Ya lo verás! ¡Ganamos! En realidad, no. Llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¡Pero es tan lejos! ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! ¡Fueron más rápidos de lo que esperaba! ¿Qué está pasando? ¡Hagamos una carrera a la copa de este árbol! ¡Sí! ¡Esto no puede ser real! ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! ¡Hagamos una última carrera de vuelta a casa! ¡Ya estoy algo cansado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Necesitamos ganar esta vez, Morphle? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, intenta! ¡Morphle, muy cansado! ¡Lo siento, Morphle! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne! ¡Regrésenlo! ¡No lo creo! ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! ¡Solo bromeábamos! ¡Gracias, papá! ¡Pero ustedes son tantos! Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. ¡Por fin los alcancé! ¡Fueron muy rápidos! ¡Auch! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Deténganse, bandidos! ¡Más rápido, Jorn! ¡Más rápido! ¡Buen salto, Kenneth! ¡Aquí voy, Morphle! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Debe ser mi día de suerte! En lugar de cargar este pesado cajón, puedo empujarlo sobre el hielo y entregarlo en breve. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¿Quieres ayudarlo, Morphle? ¡Transfórmate en un trineo! ¡Rápido! ¡Suba aquí! ¡Gracias, Mila! ¡Pero por favor, salva el cajón! ¡Hay algo muy valioso dentro! ¡Descuide! ¡Nos encargaremos! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Los atrapé, bandidos! ¡Y ahora los llevaré a... ¡Eso es lo que pasa cuando alguien se mete con los bandidos! ¡Recógelos, Morphle! ¿Van a alguna parte, bandidos? ¡Al parecer, no! ¡Oficial de policía, Freeze! ¡Sal de aquí dentro! ¿Me extrañaron, muchachos? ¡Para nada! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que salvar ese cajón! ¡Cajón lento! ¡Tienes razón, Morphle! ¡Está frenando! ¡Oh, miren! ¡Debe ser mi pedido de suéteres! ¿Solo suéteres? ¡Creí que era algo valioso! ¡Son hechos a mano! ¡Y yo los diseñé! ¡Qué es tan gracioso! ¡Tenías razón, Troy! ¡Esto sí es divertido! ¡Tengo que admitir que es lindo tener un descanso del trabajo! ¡Y divertirse en la playa! ¡Quiero toda la playa solo para nosotros! ¡Sí! ¡Así seremos los bandidos playeros! ¿Tienes tu disfraz? ¡Vamos! ¡Helado! ¡Tengo delicioso helado! ¡Helado! ¿Me puedes dar uno a mí también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Este helado sabe muy mal! ¡Necesito lavarme la boca! ¡Quizás no deberíamos pedir helado, Morphle! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es el bandido Stein! ¡Tengo que detenerlo! ¡No puedo creer que ahora soy socorrista! ¡No pueden quedarse en la playa! ¿Por qué no? ¡Ah, porque una enorme ola está a punto de golpear la playa! ¡Oh, vaya! ¡Hay que alejarnos! ¡Y tampoco se permiten castillos de arena en Playa Bandida! ¡El bandido John ha estado ejercitando! ¡Pero tengo que detenerlo! ¡Jajaja! ¡Ahora solo hay que ahuyentar a los niños que quedan! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un tiburón también! ¡Ah! ¡Es un tiburón de verdad! ¡Ah! ¡Es el bandido Stein! ¿Qué sucede, Stein? ¡Oh! 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 ¡Los atrapamos, bandidos! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Han visto a los bandidos? ¡Jejeje! ¿Estos bandidos? ¡Ya los atraparon! ¡Genial! Ahora esta playa es la playa bandida Porque tiene una prisión para bandidos